La dupla genial de todos los tiempos Uniendo sus voces El Osito Barney Y Ebericotrina Fortalecidos con tu cariño Perú Siguen adelante Porque el esfuerzo tiene recompensa Así son los sabios Escucha amigo mío Lo que te voy a decir Porque ahogas tu vida En un mazo de licor Recuerda que el licor No es una solución Deje ese vicio maldito Cambia tu vida por Dios Deje ese vicio maldito Cambia tu vida por Dios La culpa no tengo yo De ahogarme con el licor Culpables son las mujeres Que roban el corazón Tonto mi corazón De enamorarse así No los deseo a nadie Mucho menos a ti No los deseo a nadie Mucho menos a ti Versos y melodías Versos y melodías Que encierran un mensaje De un buen amigo Acompañando Acompañando en su dolor Y su nostalgia A ese ser humano Que como todos Sufrimos A veces nos equivocamos Buena Ever Vamos Barney Vamos Barney Ahora Escucha Posito Barney Lo que te voy a decir Escúchalo Barney Porque ahogas tu vida En un mazo de licor Recuerda que el licor No es una solución Eso es verdad Deje ese vicio maldito Cambia tu vida por Dios Deje ese vicio maldito Cambia tu vida por Dios Vamos Barney Ahora La culpa no tengo yo De ahogarme con el licor Culpables son las mujeres Que roban el corazón Tonto mi corazón Enamorarse así No los deseo a nadie Mucho menos a ti No los deseo a nadie Mucho menos a ti Comprendo esa verdad Que es una realidad No es para tanto El vicio te lleve a la perdición Gracias amigo mío Por ver mi realidad Pero el vicio y las mujeres Destruyeron mi hogar El diálogo es importante Y un consejo que viene de un amigo Es muy bien recibido Cuando la amistad es sincera Ustedes han hecho grande Un estilo Ever O si yo Barney Y siguen adelante Con los ángeles del Perú Con el mundo mágico Amor, amor Que tal genialidad musical Estilo único Igualitos Imposible Semejantes tampoco Porque son insuperables Tienen lo suyo Porque Dios les brindó ese don Para tocar y cantar Tu plagenión ¿Y sabes quién volvió?